César Galarza Acá están los resultados Positivos Entraste de afuera y metiste dos tries nada más ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste en el campo? ¿Cómo lo viviste? Estábamos Estaba muy motivado Quería Tenía muchas ganas de entrar y bueno Eso Hice que metas dos tries La verdad que me sentí muy bien En la cancha Estoy muy contento Disfrute al máximo Y bueno Esperemos que se vuelva a repetir Los dos try más Se presentó el torneo Un nuevo cambio respecto al formato Con el tema de los playoffs ¿Qué es lo que te parece El tema de la posibilidad de que haya cuartos De final, semifinales y final? No, esperemos que La verdad que esto Yo creo que tendría que ser un paso a paso Ir jugando Ganando los partidos Llegado el momento Veremos que pasa Pero Como te dije Estamos trabajando mucho en el En el planteo del juego Y la verdad que Nos sentimos muy cómodos Esperemos que sigamos por el mismo camino Como este comienzo Muchas gracias por la palabra La verdad felicitaciones Por los dos tries Por el desempeño de todo el equipo Muchas gracias Gracias a vos